Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a los especiales de OZ Producciones a través del canal de YouTube que llega a cualquier parte del mundo. Estamos en las instalaciones del Karaoke Broadway, ubicado en el barrio Restrepo de la Ciudad de Bogotá, en la calle 17 Sur, número 1685, segundo piso. Y en esta oportunidad nos encontramos con un gran cantante de música popular que está lanzando por estos días un nuevo trabajo musical, un nuevo sencillo. Se trata de Brian Romero, el original, a quien saludamos a través de nuestras pantallas del canal de OZ Producciones, con el cual vamos a charlar de su vida musical y de sus nuevos proyectos. ¿Qué tal, mi querido Brian? Bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Muy buenas tardes, de verdad. Muchas gracias, Otto, por la invitación. Muy contento de poder compartir a través del canal de YouTube de OZ Producciones y poder expresar un poco, dar a conocer un poco de la carrera musical, la carrera artística de Brian Romero. Excelente. Bueno, ¿cómo le ha ido en este bonito campo musical, de esta carrera tan prestigiosa, pero que a veces es tan dura de promocionar, de lograr escalar peldaños? Bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Poco tiempo que llevamos hemos hecho grandes logros, hemos hecho muchas cosas y pues ha sido un poco difícil en cuanto al género de música que estamos haciendo, ya que es un género de música norteña, romántica, entonces ha sido un poco más difícil entrar a la gente, entrar al público colombiano, pero pues gracias a Dios ahí vamos poco a poco subiendo esos peldaños para llegar a la cima. Así es. ¿Su música qué base rítmica tiene? Norteña, como lo acaba de señalar, también se va por lo más romántico en ocasiones, rancherito. ¿Cuál es su estilo con el que más se identifica? Claro. Bueno, quisimos hacer algo totalmente diferente, hicimos una fusión entre música norteña, música regional mexicana, o sea, un género pues algo diferente que hicimos acá en Colombia, pues por eso se caracterizó como Brian Romero, el original, por el género de música que hicimos, es un género norteño, pero a la vez son letras románticas, letras para dedicar, pero pues siempre con el mismo feeling de la música norteña acá en Colombia. Muy bien. Esos principios musicales, ¿cómo nacieron en usted? Es decir, desde muy chico, ya de adulto, le dio por empezar a cantar, de repente lo suyo era la salsa, el merengue, el vallenato y se inclinó por el tipo de música que interpreta ahora. Cuéntenos un poco sobre ese nacimiento precisamente dentro de la música. Bueno, siempre me gustó la música popular, la música norteña, pues mi madre hace muchos años hacía música carrilera, trabajaba con las hermanitas Calle, Romulo Caicedo, Limpo Cárdenas, Alciacosta, entonces estaba siempre por ese mismo género, pero pues fui criado entonces ya escuchando lo que era música norteña, Uri Linao, Los Tigres del Norte, Los Rayos, Hermanos Arisa, todo este género de música norteña tradicional acá en Colombia, entonces siempre me gustó la música norteña, iniciamos en el colegio con un gran amigo que se llama Eddie Sanabria, actualmente yo me llamo Jorge Celedón, salimos del colegio haciendo una agrupación musical, participamos a nivel nacional en muchas intercolegiados que en ese tiempo se hacían, pero de música, entonces de ahí salió, pues como el amor a la música siempre se ha caracterizado eso y siempre me ha gustado, espero, la música norteña, música popular. Muy bien, cuéntenos un poquito esa anécdota de estar viajando con su señora madre y conociendo tanto artista. Bueno, pues en realidad en ese momento yo era muy pequeño, me acuerdo muy poco en ese tiempo, en ese entonces existían unas fondas que se llamaba la Fonda Los Abuelos, la Talanquera, los Helechos, que quedaban más o menos hacia el sector de Chapinero, entonces pues era muy poco lo que yo compartía con ella en ese tipo de eventos, pero pues sí me acuerdo un poco de esa trayectoria que ella tuvo en esa carrera musical que ella tuvo en ese momento. Claro que sí, ¿y anécdotas que su señora madre le haya contado de esos grandes artistas? Bueno, una anécdota que pues siempre la tengo ahí presente, es que el padrino de bautizo de mi hermano el mayor fue en ese entonces Olimpo Cárdenas, entonces pues yo decía, pero ¿será verdad o no será verdad? Entonces sí, no, para qué, nos mostró fotos, tenía recuerdos, tiene fotos, recuerdos de todo eso y pues fue muy bonito de verdad compartir con ella en ese momento lo que era la música o lo que ella cantaba en ese momento. Claro que sí, como olvidar al gran Olimpo Cárdenas, ecuatoriano él, gran intérprete de nuestra música romántica latinoamericana, quien haya estado viviendo en Tuluá y que falleciera por el año de 1992, sus restos reposan en el cementerio del sur, en el apogeo aquí en Bogotá, ¿sabía? No, no tenía conocimiento, la verdad, no, no, no. Pues ella era la que nos hablaba de todo eso, ¿no? Porque pues ella sí en su momento o en su tiempo pues pudo compartir con él muchas anécdotas, muchas experiencias, pero pues en realidad nosotros estábamos muy pequeños, no alcanzamos a compartir nada con él. Así es, es de los pocos artistas porque he escuchado a la mayoría de los cantantes ya de gran trayectoria que dicen que quieren morir en el escenario, fíjese usted, y él tuvo, pues suena duro decirlo, pero él tuvo casi que el privilegio de morir en una tarima como lo hizo Miguelito Valdés, que falleció en el Hotel Tequendama, como murió en una tarima Memo Morales, el recientemente cantante desaparecido, intérprete de la Villos Caracas Boys, una de las grandes voces de nuestra música tropical, pues Olimpo Cárdenas fue sacado precisamente de la tarima hacia un hospital y falleció en la ciudad de Tuluá. Bueno, pero bueno, son anécdotas que quedan ya para recordar y decirle a nuestros amables cibernautas para que se detenen un poquito más de la vida de nuestros grandes intérpretes, de nuestros grandes compositores. Esa primera canción que usted logra grabar, ¿cómo fue? ¿Fue el proceso? ¿Cómo se dio? Bueno, yo ya llevo en contacto más de cinco años con este gran compositor que se llama Arturo Leiva, compositor mexicano, que es el mismo compositor de Le Hace Falta Un Beso, esta canción pues bien conocida, conocerá acá en Colombia. Fíjese usted, discúlpeme, hasta ahora me entero que el señor Leiva es el compositor de esa canción que suena por todo lado y que en la serenata nunca falta. Sí, no, nunca falta y pues es uno de los temas que utilizo para abrir los conciertos, los eventos, esa canción y pues gracias a este señor se me da la oportunidad de grabar unos temas inéditos que se hacen de él y la primera canción que grabamos fue una canción que se llama Te declaro la guerra. Te declaro la guerra es una canción que pues es una letra muy romántica, pero pues a la vez causó mucha intriga entre toda la gente porque decían si Brian Romero hace música norteña romántica, ¿por qué te declaro la guerra? Un juego de palabras que llamas, pero lo que no sabían es que dentro de la letra la cosa es totalmente diferente, muy romántica. Sí, 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 es una letra muy romántica, es una letra que pues para dedicar a aquellas mujeres que de pronto pues son un poco difíciles en el momento de conquistar, pero pues es una letra muy bonita y pues gracias a Dios y gracias a esta canción, gracias al señor Arturo Leiva, pues abrieron muchas puertas a nivel nacional y pues a nivel internacional. Yo sé que este año va a ser así. Muy bien, pues aquí está precisamente Brian Romero con la canción de Arturo Leiva titulada Te declaro la guerra en esta primera parte de la entrevista con Brian Romero aquí en los especiales de OZ Producciones. Te declaro la guerra a tu arsenal de excusas, al botón de tu blusa, a la luz del farol, a tus jeans apretados, a las noches de luna y a todo lo que impida que estés en mi colchón. Ahí le dejó ese pedacito para todos los cibernautas, ahí para que la vean en el canal de YouTube, Brian Romero el original, ahí está todo el video completo. Muy bien, es Brian Romero el original aquí en los especiales de OZ Producciones. Ya regresamos.